Yo le canto a los corridos Es chaparro de estatura, humilde e inteligente Paiso de los negocios, le gusta actuar y depridente En Tamaulipas circula con un agente de arranque Los hombres que lo acompañan nunca conocen el miedo Achapale, canta el corrido y sostene su compadre La frecuencia está sonando Los cochos están llegando Corten cartuchos señores, denle la bienvenida La muerte ronda muy cerca, tal vez no tenga salida Esta va para mi compa, Chiampa La tierra de México En Toritó, Tamaulipas, de Michacán a Guerrero Se escuchan fuertes corridos de hombres muy respetados Que traen la vida en un hilo y no me temen a nada En México, en el estado, también hay hombres valientes Como mi compa, el Chapo, que no le teme a la muerte Achapale, canta el corrido y sostene su compadre La frecuencia está sonando La frecuencia está sonando Los cochos están llegando Corten cartuchos señores, denle la bienvenida La muerte ronda muy cerca, tal vez no tenga salida Tra defense, señores, denle la bienvenida Gracias por ver el video.